Yo soy José José En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me daba Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar Y en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que dar No me caiga Pero dale Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que dar No tengo nada que dar De tu albiste Me cansé Vete a volar A otro cielo Y deja bien Tienes pa' tu cara Tal vez otro gorrión caiga Pero dale ¡Gracias!